Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos. ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!